Hogares Hogares donde hay padres que se aman Los hijos llenos de fraternidad Y aquel que llega encuentra una acogida Y el pan es compartido en amistad Donde todos hacen uno y uno todos Y la paz echó raíces, floreció Hogar así feliz Pueda ser todo hogar de mi país Los hijos como brote de olivo Alegren los momentos del hogar Y sean de sus padres el motivo De no perder la gracia de luchar Donde todos hacen uno y uno todos Y la paz echó raíces, floreció Hogar así feliz Pueda ser todo hogar de mi país Los jóvenes Los jóvenes que van enamorados Humildes y aprendiendo el verbo amar No dejen de soñar muy entregados Seguros del futuro y de un hogar Donde todos hacen uno y uno todos Y la paz echó raíces, floreció Hogar así feliz Pueda ser todo hogar de mi país Aquellos que se sienten bien amados Felices porque todo floreció No vivan aislados y encerrados No vivan aislados y encerrados Compartan este amor que Dios les dio Donde todos hacen uno y uno todos Donde todos hacen uno y uno todos Y la paz echó raíces, floreció Hogar así feliz Pueda ser todo hogar de mi país Hogar así feliz Pueda ser todo hogar de mi país Pueda ser todo hogar de mi país Pueda ser todo hogar de mi país El mejor lugar